La líder campesina Kenia Gutiérrez dio a conocer que este fin de semana fueron asesinados cuatro campesinos, uno en Huigüilí y tres en Ayapal, esto por personas desconocidas. Los asesinatos selectivos continúan hacia los opositores. Ayer fue el presidente de la juventud de PLC en el municipio de Huigüilí. Ayer, temprano, lo asesinaron a balazo, después vimos también lo que sucedió por la noche en Ayapal. Asesinaron a dos personas porque querían entrar por la fuerza y ellos obviamente se opusieron, asesinaron a dos personas más otros que murieron en el forcejeo. Entonces tenemos 119 campesinos asesinados en lo que va de octubre de 2018 a la fecha. Sabemos que son asesinatos selectivos, personas que son opositoras a este régimen y igual pudimos ver el caso de ayer del joven de Huigüilí. Es un opositor, o sea, un muchacho que pertenece al Partido Liberal Constitucionalista y las personas de Ayapal aún no tenemos mayor información todavía, solo sus nombres. Estamos en contacto con personas de allá que no van a pasar mayor información sobre eso. Gutiérrez afirma que en esas localidades ronda el temor. Están muy preocupados porque no pueden hacer ni siquiera la denuncia pública por el temor que existe. Hay personas que sus familiares han sido asesinados, sus niñas han sido abusadas sexualmente y no se atreven a poner la denuncia públicamente por miedo, porque sabemos que en el campo no meten presa a las personas, sino que las asesinan. Entonces estamos ante un estado de terror, como otras veces lo he dicho. Vivimos bajo un estado de terror y en indefensión porque no tenemos a quién recurrir, no hay autoridades en nuestro país. Esos que andan uniformados, que de policía, o sea, podemos ver que más bien se les tiene miedo. No son personas que nos van a defender, que nos van a proteger, sino que son personas que pueden agredirnos, asesinarnos y hacer cualquier cosa con nosotros. Noticias 12, Darlene Tellez.